hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo un pequeño tutorial de cómo pasar tus fotos o archivos o lo que quieras pasar de un iphone a otro iphone o de un ipad a otro ipad o de un ipad a iphone o todo lo que sea dispositivo ios ok vamos rápido con el tutorial es bastante sencillo lo único que tienes que hacer es por ejemplo en el en el dispositivo en el dispositivo que vais a pasar las fotos en este caso va a ser por ejemplo en el dispositivo celular vamos a ver las fotos nos metemos a fotos y vamos a pasar estas fotos ok vamos a seleccionar y vamos a pasar estas fotos ok esas tres lo único que tenemos que hacer es ponerle aquí abajo donde está el compartir ok y nos vamos a compartirla por a hidro para eso tenemos que tener encendido a hidro en la parte que recibe que en este caso es la tablet aquí como ves sale el hidro pero si en tu caso no te sale lo único que tienes que hacer es dejar tocado aquí y te debe salir en algunas opciones ok vamos a activarla y me dice la opción de no recibir solo contactos o todos en este caso le voy a poner todos porque no sé si tenga el contacto y nosotros en el celular lo pasamos por la opción de hidro ok lo tocamos y ahí dice ipad de suite entonces lo seleccionamos y vean automáticamente que rápido se pasa porque me dice iphone quiere compartir tres fotos le ponemos a aceptar siempre pide permiso y automáticamente ya se pasaron como puedes ver ahí están las tres fotos que se pasaron puedes pasar igualmente puedes pasar archivos puedes pasar música puedes pasar todo lo que quieras pasar de este de un iphone a otro iphone también puedes pasar archivos pesados y en esta en esta ocasión no tengo ningún vídeo para pasar pero así de fácil se pasa por medio de hidro bueno y me parece que éste funciona sin el wifi es solamente creo que es su propia red así es que no ocupa wifi de este dispositivo para allá también se hace igual nos vamos por ejemplo a fotos vamos para atrás para atrás y por ejemplo recientes vamos a compartir esta seleccionamos y seleccionamos estas vamos a compartirlo igual le tocamos aquí compartimos por hidro pero hay que ver si está activado hidro aquí miren por ejemplo aquí no sale solamente dejamos tocado ahí donde debe de salir y como vemos ya está activado entonces le ponemos hidro acá vamos a ver dice todos para que me lo detecte ok me dice que para iphone le pongo que sí y acá me va a pedir permiso ipad quiere compartir seis fotos aceptar y miren acá en el ipad se ve como la está mandando y automáticamente ya las mandó bueno pues eso sería todo con el vídeo de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy su y nos vemos para la próxima bye